A veces te enojabas nomás porque sí Igual lo que ha pasado nos trajo hasta aquí Y yo en cada vida te voy a buscar Como el mar busco la arena y la sal Fuiste un cobarde que supo cambiar Porque el amor es incondicional Difícil de olvidar, como un eclipse lunar En su versión natural, es algo espectacular Tantas veces te fallé, pasé por cada calle Hoy me tuve que perder para encontrarme, bebé Y aunque pasen los años, más nos enamoramos Y aunque pasen los años, más te quiero, mi amor Te quiero ver, cuánto dura el amor pa' ser perfecto A veces el tiempo no te da locura Cuando te veo te como con el pensamiento Siento el amor justo en el burdo y la locura Y si yo de tus ojos me enredé ¿Cómo le voy a explicar a mi cama?